hola a todos estamos en un nuevo vídeo con mi hermano y bueno les quería contar que volví de viaje fui a nueva york por unas dos semanas aproximadamente y fui a chinatown que bueno lo mismo que el barrio chino de acá pero en cambio tenía un super lugar de caramelos y bueno compré muchas variedades de cosas muy raras por lo que leí porque algunos ni siquiera los puedo distinguir no sé qué tienen así que nada lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cada caramelo y mostrar nuestra reacción vamos a arrancar y vaya bueno empezamos con el caramelo del pepino bueno el caramelo del pepino en realidad yo sé que es de pepino pero no dice nada acá dicen letras chinas es muy rico la verdad no sé si ya veo que es el de wasabi no no tengo ni idea no 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 tiene pinta ay mira toca parece una manzana mirá olé qué es esto es un pepino es una manzana de pepino con una tijera que hace que haces ridícula no con un guchillo ahora un pepino forma manzana pues esto no parece un caramelo parece una fruta no pero tiene un carozo qué es esto tira como un olor a ácido como a pepinito si es que es así vamos a ver es como un pepino dulce no sé es muy raro pero es rico es un pepino fruta pepino pues es como un pepino dulce pero aparte es como crocante bueno yo ahora voy a elegir bueno salió este no tengo ni idea que es acá dice ginger coconut candy es un caramelo de jengibre qué es jengibre pero el tema es picante es picante picante de dónde sacaste eso el jengibre boluda parece feo duro es tiene un olor es re jengibre es rico es jengibre coco no es picante sí no para nada después un poquitito jengibre no sé lo que es viste lo que le ponen al té pero es feo rojitas no es tan rico me olvidé de decir los puntajes para cada caramelo hay que poner un puntaje es como ay es asqueroso esto le doy un 2 porque tiene como un caramelo un gusto un toque agradable pero es asqueroso después es jengibre le doy un 2 vos cuánto le das le doy un 6 y al pepino un 8 por la extrañeza que me dio como cuánto le di yo no esto le voy a dar un 7 cuánto le di al pepino no sé bueno mejor si le voy a dar un 850 esta es la incógnita porque no podemos verlo ni idea bueno vamos a abrirlo por primera vez chon 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 ch ¡Frutilloso! ¡Muy bueno! ¡Sogur! ¡Sogur! ¡Sogur de frutillo! Le doy un 9 porque está muy bueno Yo le doy un 10 Yo ya me conozco todos por su textura ¡Choclo! ¡Gelatinoso! Tiene olor a choclo Tipo olor a choclo recién cocinado Un membrillo de choclo Una gelatina con sabor a choclo No se puede ni cortar y yo no quiero tanto Esta esta, cortamese con mi Es que literalmente cuando uno dice No sale boludo, mira esto Puede parecer una exageración Puede parecer en serio una exageración pero No le jodemos que tiene Tiene gusto a choclo con manteca Nunca probé algo así Me gusta Nunca pensé que podías haber hecho un Como una gomita de sabor a choclo también Le doy un 10 Yo también le doy un 10 Le doy un re 10 Es muy extraño pero... Buenísimo Si, es totalmente igual al gusto de un choclo No digo que la textura sea igual porque... Es exactamente igual Ah, este es el de los porotos Este... Es un... Por lo que puedo ver acá Es de unos porotos que se hacen en China Son los porotos rojos Vamos a ver que tal es Tal vez es eso que es la granada No, no, no es de granada Es de eso Te gusta la frutilla ¿Frutilla? Todo frutilla No, me engañaron Mmm, no eh ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Melón? Melón Sandía ¿Melón? Si, es melón Mmm ¿Qué problema? Un caramelo de melón Mmm Le doy un 11 Esto es muy rico Un chú 9 Super dulce Están muy bien estos caramelos, eh Le doy un día así Bueno, hola Este Ah, este es el High Chew Lo vendían en todos los supermercados No solo en los chinos O sea, en los supermercados así de Estados Unidos Así que estos no creo que sean feos para nada Súper fuerte el olor Me hace acordar al... No sé si llegaste a conocer la bebida a Yajú Sí De Durazno A eso Es... Muy fuerte el olor a Durazno que tiene esto Es como oler un Durazno Mmm, dejaste pintalabios Mirá, muestralo Mmm, dejó todo pintalabios ahí ¿Qué da? Mmm, me gusta mucho Así que estos no creo que sean feos para nada Mmm, no me gusta mucho Es como muy empalagoso Mmm, mmm Mmm Muy empalagoso, demasiado dulce Pero está bueno Lo hice un 7 Es un chicle ¿No tragaste? No, es un caramelo, boludo Un chicle No Mmm, mmm 7 Yo también le voy a dar un 7 porque... Demasiado Muy fuerte, sobre todo al final ¿Qué hacemos con esto? No sé, la verdad de esto no tengo ni idea Porque no... Esto es uno de esos que no dice nada Es una letra chicle Esto... Claramente es de arándano Esto es arándano Para mí es de menta Mmm, arándano Me juego a la cabeza Menta, chicle Claramente es de arándano ¿No? No Guau, parece... Es igual al Listerine A ver Es idéntico al Listerine Qué asco Es como, tipo, tragar enjuague bucal Un caramelo enjuague bucal Mmm Mmm Te metes eso y ya no te tenés que lavar los dientes ¿Cuánto le das? Yo le doy un 3 Mmm, porque te sigue quedando como la menta ahí Yo le doy un 8 Porque, tipo, si... Si estás re apurada Te metes eso Ahora, te deja un aliento de la... Puta madre Tocar ahora Sí, bueno, va a cagar el... Este, por ejemplo Este es de menta Este va a ser de menta Porque tiene dibujitos Por eso los... Tiene hojitas verdes Y tiene bordes... Azules Eucalipto Exquisito Mmm No, menta, 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 menta Mmm, no falla Menta Es verdad Es su voz verde Es igual No me gusta su voz verde Por lo tanto le doy un 5 Un 6.50 le doy A este ¿Y ese de dónde salió? Es de cola Pero ese yo nunca lo agarré en mi vida Es de coca Un caramelo coca cola Dice... Bup Bup Se llama Bup Bup Parece una cebolla Tiene olor a chino ¿Por qué todo tiene olor a chino? ¿Qué es ese? Y se lo rompo dentro de algo Es ácido Es ácido Póntelo en la boca No ¿Qué es esto? Ya hace burbujas en la boca ¿Qué? Por eso Bup Bup Es como tomar coca con gas Qué asco ¿Qué es esto? Póntelo todo encima Es amargo encima Le doy un 4 Pero porque es un asco Pero como... Le subo un poco el puntaje Porque es muy raro Ah Yo coincido ¡Qué mierda! Esto para mí Es un quinoto Disecado No, mitad Este va a ser asqueroso Bueno, dejamos los asquerosos Para el final Porque somos re boludos Mostralo por favor Mostra esa tex Tiene olor a pis Tiene olor a pis Yo no lo como Yo sí Es como... ¿Viste? Los dátiles Los dátiles Tiene olor a pis en lo chino Tiene pelo Olé, olé Olé Tipo un chicle Que se pasaron por el culo ¡Ajajajajaja! Ay no Uuuu ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es conmelo vos Parece un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ustedes no saben el olor a pis que tiene esto? No, ¿sabes qué? Lo peor de todo es que... Dale, Juan, pide toda tu fuerza para nuestro video de YouTube que te haga rating. No, no he sentido nada todavía. Es el mismo gusto que olemos en la boca. No, ni en pedo lo que... Me marcas cuando lo huelo. No lo huelas. No, un poquito más, dale. Ya eso me dio arcadas. Ah, este es un caramelo de té verde. ¿Es verde? No, 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 hasta el menú lo mordo. Té verde. Té verde. De verdad. Me rompí toda la boca. Tipo, si te querés tomar un té verde, de verdad, si te caramelo. Tiene mucho gusto chino esto. Mmm, qué gusto té. Me metí en un barrio chino en mi boca. Mmm. Qué asco. Mmm, le doy un 10. Es un 0. Mmm. Tengo el barrio chino en mi boca, posta. Mmm, qué rico. Ah, esta es la fruta. Esta es una frutita. Son como gomitas. Gomitas de fruta. No, no especulen, no tenés ni idea. Vas a ver qué es eso. Es como un... Es como un membrillo para mí. Esperá, mostralo. Es como una gomita. Es como un membrillo para mí. Es como una gomita, pero con azúcar arriba. Qué olor a mierda. Café chino. Muy chino. Muy chino. Es tipo... Este es el olor que yo pienso que tiene chino. ¿Me das? Voy a mostrar por adentro, ¿ves? ¿Se ve? Es como una gomita, pero con azúcar alrededor. Ya me lo tragué. ¿Tanto tú, Tom? Qué asco. Es horrible. Se cortó el video, pero no... Abrimos este caramelo. Mandamos tipo dos mordiscas. Ahí lo chifé. Ya estamos a este punto. ¿Te gustó? Es de las cosas más ricas que probé en mi vida. ¿Seguro estás sufriendo y me estás diciendo que probé? Próbalo. Próbalo. Por revancha. Ya sé. ¿Ves los chupetines esos que son como en puntita? Que están como amarillo, verde y rojo. Que se venden en la feria. ¿Verdad y eso? Sí. Ese sabor, pero con esto que le da como un saladito riquísimo. Mira, probá. Esto le doy mil. ¿Pues qué es eso? Es un caldito de la abuela. ¿Me picó? ¿Qué tiene la lengua ahí? ¿Te pica? ¿Te pincha? ¿Qué es eso? Me extraño que le doy un tres. Yo le doy un diez. Me encantó. Me re sorprendió. Vamos a ver si nos sorprende el último. Que es el de pescado. Es lo más grotesco que ha vivido. El pescado y el pescado a veces se mueve o no sé. Ustedes no saben el olor que tiene esto. Se abren y empiezan a caminar. No sé. No, 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 no se puede. No, no, no. Me rehuso. También me rehuso. Mira, acercatelo un poquito más. Esto no lo sacamos más de la boca. No sé, salió un peluchino ahí. Ay, se movió, creo. Me tocó uno en tentáculo. Lo voy a, lo voy. Vamos a probar esto, que es considerable. Chito, te voy a caldear. A las dos. Y a las tres. ¿No es malo? No me pareció malo. No, pobre, no puedo. No puedo, perdón. No puedo. No puedo demasiado. Me escupé. Le doy un 10. Bueno, yo le doy un 10. Tiene gusto a rabo, a ser rico. No, a carne, pero bueno. No tiene gusto a pescado crudo directamente. Fue algo asqueroso. A mí me gustó. Le doy un 10. Este es mi favorito. Y ahora me duele la panza. ¿Cuál fue tu favorito de todos? Coincidimos de que el mejor de todos es el choclo. No. A mí me gustó el que tenía frutillita adentro. Como el de yogurt. Mi favorito favorito. Mi favorito favorito fue el choclo. Mi segundo este del picante. Bueno, mis favoritos fueron ese de yogurt de frutilla. En segundo lugar el choclo y después el pescado. No me gustó. Nos vemos un beso. Gracias por ver este video. Suscríbanse. Denle like. Síganlo. Síganme. Y un beso. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!